Manito, una pregunta, Mano. Dale, Mano. Manito, ¿vos se volverías a TWD, Mano? Nooooo, Manito. No, 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 Manito. Manito, Manito, Manito. Posey tiene novio, Mano. No, no está conociendo a alguien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mano habla. ¿Por qué? Oye, te he preguntado, Manito. Posey se conoce con alguien, Manito. ¿Tiene cariño a alguien, Mano? ¿Por qué? ¿Por qué, Mano? Manito, ¿pero responde? ¿Por qué no responde, Mano? ¡Pero responde, Mano! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te ha gustado nadie, Mano? Manito, porque posey pone... ...estados enamorados, Mano. ¿Entiendes? Es muy de una curiosidad, Mano. Sigue, Manito. Yo pone que estaba enamorado, Mano. ¿Qué, Manito? ¿No? Yo, Mano... Manito, ¿o sea que posey está negando? No está hablando de nadie, Mano. ¿Por qué? Manito, ¿no habla con nadie, entonces? ¿Ah? No habla con nadie, entonces, Mano. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Mano? ¿Por qué? Manito, porque en chat posee micha puesto, Mano. Que es el mejor. Que te quiere mucho. Y que tenga buena noche, Mano. Yo no mire, Mano. Pero, Manito, pues yo tenía que decir... ¡Sí, come! ¡No mire mi chat, Mano! Manito, Marito, ¿estás con nadie, Mano? Manito, pero responda, Mano. ¿Vocés está con nadie, Mano? Está preguntando demasiado ya, Mano. Manito, Mano. ¿Vocés está con nadie o no, Mano? ¿Vocés está con nadie? ¿Vocés está con nadie? No, 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 Manito. ¿Estás con Freira, Mano? Freira, no sé, Mano. ¿Quién llega? ¿Ahora no se veía, Mano? ¿Quién? ¿Vocés, Mano? Freira, Mano? ¿Es Freira chate o no? Freira, sí, está con Freira, Mano. Manito, ¿Vocés está con Freira, Mano? ¿Y esto? Mano, cambié, cambié, cambié la asunto, Mano. Pero van ! ¡Hallala a, Mano! ¡Yara, Mano! Manito, pero ¿Vocés está conociendo con ella? ¿Estás verdad? ¿Eh? ¿Vocés se está conociendo con ella? Cambía, Mano, cambié, cambié, Mano linen Perdida la agua a Chocs, Mano. ¿Ah? Un Chacao en él... No, hermanito. Uy, el peito, hermano. Uy, el peito, hermano. Es mi tipo, hermano. Ay, hermanito. Vamos a ti, hermano. Ves muy chistón. Ay, hermano. Mixte fue el juego crey, hermano. Ves muy chistón. Uy, jugaste té pizza, hermano. He comido una fata de pizza y me enjoo ya, hermano. Uy. Ves... ¿Estás ahí solo, hermano? Sí, hermano. Cuidado. Yo no quiero sentarme primero a ti, hermano. No, hermano, no, 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 no. No, hermanito? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Manito, muchachos. Vamos a hacer una pregunta, hermano. Vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué? ¿Por Aurora, hermano? ¿Por qué terminaste, hermano? ¿Por qué? ¿Por Aurora, hermano? ¿Por Cat, hermano? Lo que pasa es que... Yo estuve con Aurora, hermano, también. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, hermano? Ya, hermano, ya, hermano. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo tengo dos. Qué plata, ¿y hermano? Estuve con tu fuerza. Manito, una capa en el, hermano. Mucho tocadillo, marcado. Un pasito de voz, hermano. Qué es lo que está esto, hermano? No, mi culpaman. Uff, manito, capa en él, hermano. Ah, no contó Da un tiro a casa Si es raro, si es maravilloso Eeeh Segue Ha! A la mierda Si es maravilloso Si es maravilloso Si es maravilloso Si es maravilloso Martina, mano? Si es Martina No se, mano. No conozco mano No conozco mano Ya mano Mira ai Martina, si esta vendo direto neutro mano O que pasa mano? No conozco mano No conozco mano No conozco mano No conozco mano Mira como nega mano Ya mano No conozco mano No conozco mano No conozco mano Ta ficando muito o lagampi No conozco mano No conozco Lo conozco mano No conozco mano Oh, manito, ¿qué es eso, manito? Caralho Dale, mano, 2 para 1, no Manu, ¿qué es 2 perto de usted? Uh, manito ¿Te tocó bien ahí, Manu? Contó 3 capas, Manu Vamos, Manu, 3 capas también 2 capas, Manu, ¿qué es eso, caralho? 2 capas 2 capas ¡No, Manito! Manito, ¿dóis tiro, Manu? ¿Escuchás, Manito? Manito, ¿dóis tiro, Manu? Manito, una pregunta, Manu Vale, Manu Manito, ¿por qué volvería a TWD, Manu? No sé, Manu No sé, Manu No sabe, Manu, ok No sé, Manu Acabó, dice Manito, ¿no se acuerda quién era que lo cachaba en PvP del Sur, Manu? No, Manu, no me acuerdo, Manu Mira, eh, Manu, le metían las pingasas, Manu, antes de que se juegue tanto, Manu Pero ustedes ven ahorita a Hacker jugando como mierda, gente, pero el Hacker era bajazo, Manu, parece de sur ¿Qué, Manu? Siempre jugué bien, Manu Manito, ¿puedo ser parecido yo? No, no, Manito No, Manito Manito, me mataron encerrado, Manu ¿Qué, Manu? Manito, vividores, Manu, Manu Rata, Manu Manito, ¿por qué tiene que vengarme a mí? Uf Uf, me ahumoro No, Manito Mira, Manu, que asqueroso, Manu Muchacho, Manu, como da perro, Manu Y Were T��을 USV Tutorial Trató Un minuto Un minuto Lleg subjuntos An Un minuto Refники Falso Un minuto Cu Santiago Un minuto Un minuto Fantacias Un minuto Tenemos Un minuto San Our Manito, ¿Vocés confío en mío? Confío, mano Ok, mano Dos para uno, mano Uhhh Mano Mano, barro mi tío, man Como más que... Si No, 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 no Ah, manito Manito, ¿Vocés también? Si No, manito, ¿Vocés está ahí, mano? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!